Gracias. Don Juan Diego, el Juan Di, ¿por qué me apaga la cámara, Juan Di? Eso, socio, prenda la mano, ¿no es que lo quiero ver? Cuéntese algo, Juan Di, tenemos 15 minutos. ¿Cómo le fue una volación? Hola, amiguito, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo crees que le fue una volación? Bien, doña Valeria, ¿cómo está, doña Valeria? Hola, profe. Bien, gracias. Quieren que los muchachos regresen al salón sin sonar el timbre, ¿está mamá, profe? ¿Dónde está el fastidioso del tono del timbre? Ok. Ay, 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 ay. Venga, muchachos. Hola, Dana. Yo les iba a preguntar algo. ¿Ustedes tienen conmigo algo pendiente? ¿Qué dicen, sí o no? ¿Tienen algo que está pendiente? Don Juan Pablo, ¿cómo está? Juan Pablo. Profesor, no, creo que ayer ya terminamos. Señor, ¿cómo está? Estoy preguntando, Juan Pablo. Por eso, ¿no? Te estoy preguntando si tienen algo pendiente conmigo. Buenos días, profe. Acá a la clase ingresaron porque Mariana no podía ingresar. Profesor, buenos días. ¿A qué clase ingresaron? Ellos ingresan a la cuarta hora. Y son 15 minutos de clase. O sea, va hasta la 9.45. O sea, se retoma el horario común y corriente. ¿Listo? Bien, bien, bien. Juan Pablo, te pregunto directamente. ¿Tienes algún problema con la cámara? ¿Tienes algún problema con la cámara? Bueno, entonces, les estaba preguntando a los demás si teníamos algo pendiente. Luna, ¿tenemos algo pendiente? Bueno, porque la idea es esta, mira. Ah, Juan Pablo. Qué elegancia, hombre. Está bien peinado, bien peluqueado. ¿Sí ve? Él se hace rogar. Prenda la cámara, hombre. Se hace rogar. Si tenían algo pendiente conmigo, conmigo. O sea, si había dejado tarea, ¿yo dejé tarea? No, señor. No, eso. Gracias, Dana. Si yo había dejado una tarea, quería decirle que la volvemos a retomar después de semana cultural, después de parciales. Solamente quedar pendiente con las evidencias. Que las evidencias sean lo que usted está haciendo en clase. Los apuntes que usted está tomando. ¿Sí? Es lo único. Eso no es tarea. Considero yo. O si es tarea, muchachos. ¿Qué dicen ustedes? No. No, ¿cierto? Profe, sociales, no ha ingresado. David está esperando. Precisamente es con el rector. Profe, que el internet de Juanes Rojas está molestado y por eso no se conecta. Está silenciado. Tiene micrófono. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Al profesor se le van a luces. No, no pasa nada, Marianita. Son 15 minutos de clase, entonces más bien 15 minutos que vamos a aprovechar para colocarnos de acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, Juan Pablo, hombre, se mira muy bien. Yo no sé por qué se pone a jugar con la cámara. Ahora, le estaba comentando antes de atender a los padres de familia del grado 7.2, que una cosa es tarea, otra cosa es trabajo y otra cosa muy sencilla es la cuestión de los apuntes de clase. Sí, cosas muy diferentes. Entonces, los apuntes de clase no se tienen que ver con una cuestión de tarea. ¿Por qué? Porque es eso mismo. Lo que usted está anotando en la clase. Es como cuando estamos en el colegio, en el salón. Pues si yo miro que usted no está haciendo nada, está sentado allá mirando para todos lados, está haciendo cualquier otra actividad, menos tomar apuntes de clase. Pues yo, ¿qué le voy a decir? ¿Qué creen ustedes? Hombre, ¿qué pasó? ¿A qué vino? ¿Por qué no está tomando apuntes? Por lo menos copia. ¿Sí? Es algo parecido acá. Que usted no participe en clase y listo, no pasa nada. Pues puede ser que le da pena participar, que pronto no tenga micrófono, o que no está entendiendo el tema, o que no sabe qué decir. Bueno, X, X o Y motivos. ¿Sí? Pero eso no lo sé, no la explica en términos apuntes como tal. Entonces, quería decir eso. Quería decir eso. Si hay un trabajo, alguna tarea que esté pendiente, se cancela hasta la otra mano. O sea, ¿cuándo es la semana cultural? La semana cultural empieza desde el día domingo. Mañana hay dirección de curso. Esos 15 minutos deberían haber sido para dirección de curso. que hacen unas cosas, Dios mío. Sí, yo también soy maligno porque me trato de tener información del coordinador y no contesto. Mañana en la dirección del curso le van a decir todas estas novedades. El domingo empieza lo de pompones. Se tiene que tener en cuenta los estudiantes que van a ir a la participación del día deportivo. No sé si ustedes, todos los de grado 7.1, esto es ya responsabilidad del profesor Chuchito de Lucho, de Luis. ¿Cómo van a hacer las cosas? ¿Quiénes van a participar? De los retos del día deportivo, del día de canto. ¿Sí? De mañana hay una dirección del curso. Creo que es la tercera o cuarta hora. Que van a tener eso. Y van a hablar de eso. Pero conmigo en matemáticas, lo que estoy diciendo es que no va a haber trabajo por estas dos semanas. Esta y la otra. Y después de semana cultural, viene una semana muy agradable. ¿Ahí viene? ¿Qué viene? Pana de descanso. Sí, tenga fe. La prueba de ella. Viene. Tienes. Viene. Tarampampá. Tú, tú, del 31 al 4 de septiembre, pásese la rodadita por el colegio cooperativo que estaba en la semana cultural. Y del 7 al 11 de septiembre, viene, supuestamente, el acto donde vienen las evaluaciones. Las evaluaciones, ¿cierto? Supuestamente. Lo único que yo sé es que por estas dos semanas no hay que dejar trabajo a los estudiantes para que ellos disfruten de la semana cultural. Del día científico, de pompones, del día deportivo, de la voz cooperativa y del cierre que va a ser el día viernes. ¿Sí? Entonces, quedamos así, muchachos. Aprovechen. Aprovechen para los que me deben evidencias. Para los que no la han querido presentar. Aprovechen y manden. Tómenle fotico al cuaderno. A lo que han hecho. Se los voy a valer. Mandamos todo lo que escribimos. Sí. Porque ya se ha escrito. Lo de las evidencias. Aprovechen eso, nada más. No les digo más. Que si había algo pendiente entre cada evidencia y evidencia, listo. Se los voy a pasar solo para que entreguen algo. Quedamos claro, Juan Daniel. Juan Daniel es uno de los que entrega bien. Luna, quedamos claro. ¿Listo? Juan Pablo, quedamos claro con las evidencias. Juan Pablo Hernández. Bueno, muchachos. Espero que les... Espero que les haya ido muy bien en la evaluación de matemáticas. En las demás también, pero obviamente la que a uno le interesa, la del área. Y nada, nos vemos hasta la otra semana. ¿Vale? Ve como terminó la reunión del día de hoy. Profe, es que el internet está muy lento y no me deja ingresar. Sí, eso es verdad. Nada, que si está... Juan Pablo le estaba preguntando, era que si estaba claro con respecto de que esta y la otra semana no van a haber actividades. No va a haber tarea, nada más. Eso es lo único que me interesa. Y que aprovecharán el espacio y mandarán las evidencias de las clases con fecha y todo para yo estar más atento a qué me están enviando y de qué clase. ¿Quedamos? ¿Sí? 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 Bueno, muchachos. Hasta luego. Bendiciones. Dios los bendiga. Que les vaya súper bien. Juiciosos, que sigan en la otra clase. El profesor Luis Fernando dijo que apenas terminar con ustedes los llamaran. Que le mandaron un mensaje. ¿Sí? Que para qué los necesitaba. ¿Vale? Que cada uno escribiera. Profe, aquí estoy presente. Para qué me necesitas. Bueno, hasta luego. Chao. Chao.